La Santa Misa La Santa Misa Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La luz de un nuevo día Venció la oscuridad Que brille en nuestras almas La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Que alegría, queridos hermanos y hermanas, congregarnos en este día domingo, día del Señor Celebramos el séptimo domingo del tiempo ordinario Ordinario en este sentido no quiere decir lo común, lo que nosotros llamamos de medianía Ordinario quiere decir de orden, es decir, siguiendo el orden de nuestra liturgia Oraremos en especial Por el eterno descanso de Ismenia de Pineda Rosa de Ruiz Manuel Ruiz Fernando García Edilberto Ruán Silvano Ruán Y Enrique Ballesteros Intención de María Elena Pineda Por el eterno descanso de Carmen Emilia Villegas Y Berta Pérez Intención de Maite en California Por el eterno descanso de Beatriz Elena Castrillón Morales Por el eterno descanso de Rubén Molina Granada en su quinto aniversario de fallecido Intención de la familia Moreno Rincón Por el eterno descanso de Mary Gómez de Gallego en su cuarto día de fallecimiento En acción de gracias a la Santísima Trinidad por el éxito en la cirugía de Hugo Hernán González Velázquez Intención de su mamá En acción de gracias por el cumpleaños de Camila Villa y Esperanza Mercado Por el éxito en la nueva etapa de la vida de Catalina Ospina Que el Señor la bendiga siempre Intención de María Edith Carmona Por la salud en el tratamiento médico de Marina Patiño de Vidal Por la salud y recuperación de Carlos Alberto Galeano También pon sobre este altar tus propias intenciones Esta semana que comienza Y por todo ello Celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia y el amor de Dios estén con ustedes Comencemos Sobre todo, ya lo vamos a ver Al recibir esta Palabra Santa de hoy Que nos deja realmente perplejos Que nos deja con esa sensación De una pequeñez tan inmensa Comencemos por pedirle al Señor su ayuda Para que seamos capaces de vivir Tan magna Palabra Su perdón Por tantas veces que fallamos A esta hermosísima y brillante Palabra Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Te alabamos Señor Tú nos das agua viva Señor ten piedad Quiría Quería 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 Él le hizo Te alabamos Señor Tú nos abres los ojos Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo le hizo Te alabamos Señor, Tú nos das vida eterna Señor, ten piedad Kirie, 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 Ele hizo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial Dios, Padre Todopoderoso Señor, Hijo Único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres Santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Concedenos, Padre Que meditando siempre En tus misterios Cumplamos de palabra y de obra Cuanto te agrada Por Cristo nuestro Señor Amén Para cumplir la bella palabra Y ponerla en obra Escuchemos con gusto Lo que nos regala hoy El mensaje divino El mensaje del Señor Lectura del primer libro de Samuel Un día se puso Saúl en camino Con tres mil soldados Escogidos de Israel Y bajo el desierto de Shif En busca de David Pero David y Abisai Fueron de noche al campamento enemigo Y encontraron a Saúl durmiendo En medio de los carros de guerra Con su lanza clavada en el suelo Junto a la cabecera Abner y la tropa Estaban acostados Alrededor de él Entonces Abisai Le dijo a David Hoy te puso Dios A tu enemigo en las manos Ahora mismo voy a clavarlo En el suelo Con su propia lanza Con un solo golpe Bastará Pero David Le contestó a Abisai No vayas a matarlo Porque nadie puede Atentar impunemente Contra el ungido del Señor Entonces David Tomó la lanza Y la jarra de agua Que estaban a la cabecera de Saúl Y se fueron Nadie los vio Ni se dio cuenta Nadie se despertó Todos siguieron dormidos Porque el Señor Los había sumido En un profundo sueño Volvió David Volvió David a cruzar el valle Y se paró En una altura A buena distancia De Saúl Y desde allí Gritó Aquí está la lanza Del rey Que venga uno De sus siervos A recogerla El Señor Premia Al que es honrado Y leal Él te puso Hoy en mis manos Pero yo no quise Atentar Contra el ungido Del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor Es compasivo Y misericordioso El Señor Es compasivo Y misericordioso Bendice alma mía Al Señor Y todo mi ser A su santo nombre Bendice alma mía Al Señor Y no olvides Sus beneficios El Señor Es compasivo Y misericordioso Él perdona Todas tus culpas Y cura Todas tus enfermedades Él rescata Tu vida De la fosa Y te colma De gracia Y de ternura El Señor Es compasivo Y misericordioso El Señor Es compasivo Y misericordioso Lento a la ira Y rico a inclemencia No nos trata Como merecen Nuestros pecados Ni nos paga Según sus culpas El Señor Es compasivo Y misericordioso Como dista Del oriente Del ocaso Así aleja De nosotros Nuestros delitos Como un padre Siente ternura Por sus hijos Siente el Señor Ternura Por sus fieles Lectura De la primera Carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Según dice La escritura El primer hombre Que fue Adán Dios lo hizo Un hombre con vida Al final El nuevo Adán Que es Cristo Lo hizo Espíritu Que da vida Lo primero No fue este espíritu Sino aquel hombre Este espíritu Vino después El primer hombre Formado de la tierra Era terreno El segundo hombre Es celestial Iguales a ese hombre Terreno Hemos sido Los hombres terrenos E iguales A ese hombre celestial Seremos Seremos los hombres Celestiales Y así como llevamos Impresos Los rasgos Del hombre terreno Llevaremos también Impresos Los del hombre celestial Palabra de Dios Que la vamos Señor Les doy un mandamiento Nuevo Dice el Señor Aménse los unos a los otros Como yo se he amado Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús proclamó Las bienaventuranzas Y luego Siguió diciendo A sus discípulos A ustedes Que me escuchan Yo les digo Amén A sus enemigos Hagan el bien A los que los odian Bendigan A los que los maldicen Oren Por los que los injurian Si alguien te pega En una mejilla Ofrécele también la otra Y si alguien te quita la capa Déjale también La túnica A todo el que te pida Dale Y al que te quite lo tuyo No se lo reclames Traten a los demás Como quieren Que ellos Los traten Si aman ustedes A los que los aman ¿Qué mérito tiene eso? También los paganos Aman a los que los aman Si hacen el bien A los que les hacen el bien ¿Qué mérito tiene? Los pecadores Hacen lo mismo Si prestan Cuando esperan Que les paguen ¿Qué mérito tiene? También los pecadores Se prestan Unos a otros Con intención De recobrar Lo prestado Amen Más bien A sus enemigos Hagan el bien Y presten Sin esperar Que les paguen Nada Y su recompensa Será muy grande Y serán Hijos del Altísimo Porque Él es bueno Con los ingratos Y los malos Sean misericordiosos Como es Misericordioso Su Padre No censuren Y Dios No los censurará No condenen Y Él No los condenará Perdonen Y Dios Los perdonará Den Y Él Les dará Les llenará La medida Con generosidad Con creces Hasta el borde Pues la medida Con que den Será la medida Con que reciban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es una palabra Que estremece Es una palabra Que nos remueve Las entrañas Pero que es posible Si Miren Les cuento Algo sucedido Muy cerca Fui testigo Del hecho A una elegante dama Que iba Por la calle Y llevaba Un hermoso collar Un ladronzuelo Pasó Le arrebató El collar Le rasgó Un poco Su cuello Y salió corriendo Pero El chiquillo Fue un poco De malas O el joven Porque en la esquina Lo cogieron Había un policía Por allí cerca Y entonces Lo trajeron Hasta donde Estaba la dama Que estaba Todavía Secándose un poco La sangre Poca Que le salió Del rasguño Y le trajeron Al ladronzuelo Y entonces El policía Le dijo Como tenía que decirle Señora Aquí está Este muchacho Que le robó Aquí está Su cadena Usted la puede reparar Muy fácil Y Ponga el denuncio Y este pelado Se irá Detenido Ella entonces Con mucha serenidad Simplemente Dijo No Yo no quiero Que este muchacho Sea detenido Este muchacho Está comenzando La vida Además Se ve que es pobre Y le preguntó Cuéntame ¿Por qué me robaste? Y él le dijo Señora Es que No encuentro trabajo Y tengo Mi señora Y mi mujer Tengo mi mujer Y mi hijo Y tienen hambre Y no vi Otra manera De solución Ella entonces Con una mirada Serena Le dijo Hijo Llévese Este collar A mí No me hace Mucha falta Véndelo bien Y sacando Y sacando de su billetera Un billete Le dijo Y completa Para que lleves Un buen mercado A tu casa Señor agente Dejémoslo libre Pobre muchacho Él Él robó Por hambre O si robó Por vicio Pues irá aprendiendo A no hacerlo La verdad Es que Esa noche Timbraron En la casa De la señora Y cuando se asomaron Era el mismo muchacho Que había robado Ella entonces Con su esposo Salió a la puerta Con mucho temor Y el muchacho Le dijo esto Señora Vengo a hacer El robo mayor De mi vida Vengo a robar Pues todos Quedaron Estupefactos A seguir robando Si señora Vengo Y le dijo El muchacho Con fuerza Y con emoción Señora Vengo a robarme Su corazón Porque corazones Como el suyo No hay Señora Usted tiene Un corazón De oro Yo me lo Vengo a robar ¿Por qué Esa señora Tenía un corazón De oro? Porque ella Quería poner En práctica El evangelio Y la palabra De Dios Hoy ¿A que te roba? Perdónale ¿A que te pegue En una mejilla? Pone la otra No prestes Con interés De tener más Y de que te paguen pronto Al que te quite La capa Pues déjale también La túnica Es decir No guardes Nunca odio Con nadie Ten siempre Misericordia Porque el Padre Es misericordioso Perdona Porque el Padre Nos perdona A diario Da de lo que tienes Porque el Padre Nos otorga Todos los días La magnificencia De una exuberante creación Para todos Buenos y malos La primera lectura Nos da una lección David David podía haber matado A Saúl Que era su enemigo Saúl Lo estaba persiguiendo Para matarlo Y que hace Saúl Teniendo Perdón Que hace David Teniendo a Saúl En la mano Con la lanza propia Para matarlo No lo hace Sino que le dice No soy el dueño De tu vida Y yo te dejo libre Saúl entiende Entonces La grandeza De David Y por eso Dios también Perdona a David Sus pecados Porque Perdonó Porque Tuvo un gesto De amor Y de misericordia Pero ustedes Podrán decir Si Eso es muy bonito Pero es que Eso no es para nosotros Eso Eso no lo puede hacer Casi un ser humano Eso es muy difícil Claro que es difícil Pero Hay un secreto Lo has captado Hay un secreto Que hace posible Todo esto ¿Sabes cuál es? Lo dijo La segunda lectura De hoy Que dijo La segunda lectura Que Adán Es el hijo De la carne Y Jesús El hijo Del espíritu Que tomó la carne O sea Si yo estoy con Cristo Soy capaz De hacer Actos de misericordia De perdón De amor Estaríamos Venciendo La violencia Las venganzas Las matanzas Las guerras Todo aquello Que nos está encerrando En un ahogamiento Porque no encontramos Corazones de oro No encontramos El amor Solo encontramos Venganzas Odios Críticas Murmuraciones Mal pensar Fastidios Desprecios Y si que hay maestros Del desprecio Que palabra Tan maravillosa La de Dios Hoy Que a ti Y a mi Nos zarandean Y nos hacen mirar Que todavía Nos queda Mucho camino Por eso Es tan importante Estar siempre A la escucha Del Señor Estar siempre Casi que pegado De su túnica Para decirle Señor Te seguiré A donde quiera Que vayas Y tu palabra Será siempre Mi luz Y mi vida Y sin ti Yo me convertiría En un hombre O una mujer De pecado constante Pero gracias a ti Puedo aprender A ir saliendo Del pecado Señor Tu corazón Manso y humilde Traspásalo A este corazón Orgulloso Soberbio Lleno Lleno De malquerencias De odios Y fastidios Dame tu corazón De oro Y así podré Al menos Empezar a ser Realmente cristiano Es decir Tu discípulo Tu misionero En el mundo De hoy Que la comunión De hoy La comunión Espiritual Que haga Señor Sea para suplicarte Dame Señor Un corazón De oro Un corazón Manso Humilde Disponible Al perdón Y a la gracia Manifestemos Nuestra profesión De fe En la alegría De esta gran Enseñanza Del Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió A los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Padre Santo Gracias por tu enseñanza De hoy Humildes Al reconocer Que lejos Estamos De tener Un corazón Bondadoso Y misericordioso Te entregamos Nuestras peticiones Y humildes Súplicas Para que la Iglesia Comunidad de creyentes Denuncie el pecado Del mundo Con el ejemplo Elocuente De la santidad De vida Escucha Señor Nuestra plegaria Escucha Señor Nuestra plegaria Para que la sociedad Evite el contagio Del mal El mal Que la corrompe Y se sienta Estimulada En la búsqueda Del bien Escucha Señor Nuestra plegaria Para que cuantos Ejercen la noble tarea De corregir A los demás Sean justos Y comprensivos En sus apreciaciones Escucha Señor Nuestra plegaria Para que no caigamos En la hipocresía Que Cristo Denuncia en el Evangelio Y aceptemos La corrección De los demás Escucha Señor Nuestra plegaria Por todos los que Estamos aquí Reunidos en el Señor Para que Dios Nos conceda Perseverar En la fe Y crecer siempre En la caridad Escucha Señor Nuestra plegaria Todo esto Lo pedimos Padre Por Cristo tu Hijo Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén Que es fruto De la tarea Del trabajo Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío en mi ser Lávame Señor De mis fantasas De mis pecados Purificame Amén Si no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Oremos para que este sacrificio nuestro agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar con la debida reverencia estos misterios, te rogamos Padre, que los dones ofrecidos en honor de tu gloria nos sirvan para la salvación, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños, los pobres, los enfermos, los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y cuidas de todos tus hijos. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos tu gloria, diciendo Santo, 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 Señor de gloria y majestad, Toda la tierra está llena de ti, Hosanna, Hosanna, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, bendito es nuestro Dios. Santo eres en verdad y digno de toda gloria, Padre, que tanto nos amas, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por todo esto, Padre Santo, celebrando este memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu iglesia a la perfección en la fe y en la misericordia. Con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José Miguel, con todos los Obispos, presbíteros, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Y, damos acción de gracias por la recuperación en la salud de Hugo Hernán González Velázquez, Catalina Ospina, Marina Patiño de Vidal, Carlos Alberto Galeano, en el cumpleaños de Camila Villa y Esperanza Mercado. Que tu iglesia sea en el mundo un vivo testimonio de tu misericordia, de paz y de justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya durmieron en la paz de Cristo. Ismenia de Pineda, Rosa de Ruiz, Manuel Ruiz, Fernando García, Edilberto Ruán, Silvano Ruán, Enrique Ballesteros, Carmen Emilia Villegas, Berta Pérez, Beatriz Elena Castrillón, Rubén Molina Granada, Mery Gómez de Gallego y todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, Concédenos llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José y todos los santos, Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén. Ante la bella palabra del Señor, Que nos ha mostrado al Padre misericordioso y fiel, Que se hizo presencia, viviente, redentora en Jesucristo, Enseñados por el mismo Jesús, Nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, concédenos la paz en nuestros días, Para que, ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria, Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, Mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. Nos deseamos, La paz misericordiosa del Señor. Oh Cordero de Dios, Que te inmolaste por nuestros pecados, Ten piedad de nosotros, Oh Cordero de Dios, Que te inmolaste por nuestros pecados, Ten piedad de nosotros, Oh Cordero de Dios, Que te inmolaste por nuestros pecados, Danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, Es Cristo el que quita el pecado del mundo, Dichosos los llamados, A la cena del Señor. Señor, no soy digno en que entres en mi casa, Pero una palabra tuya, Bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, Amén. Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Cristo, Amén. Cuerpo de Cristo, Amén. Jesús, Jesús al contemplar, En tu vida, El modo que tú tienes, De tratar a los demás, Me dejo interpelar, Por tu ternura, Tu forma de amar, Nos mueve a amar, Tu trato es como el agua cristalina, Que limpia y acompaña el caminar, Jesús, Enséñame tu modo, De hacer sentir al otro más humano, Que tus pasos sean mis pasos, Mi modo de proceder, Jesús, Hazme sentir con tus sentimientos, Mirar con tu mirada, Comprometer mi acción, Donarme hasta la muerte, Por el reino, Y defender la vida, Hasta la cruz, Amar a cada uno, Como amigo, Y en la oscuridad, Llevar tu luz, Jesús, Enséñame tu modo, De hacer sentir al otro más humano, Que tus pasos sean mis pasos, Mi modo de proceder, Jesús, Enséñame tu modo, De hacer sentir al otro más humano, Que tus pasos sean mis pasos, Mi modo de proceder, Mi modo de proceder, Concedan, Señor, Que nuestro modo de proceder, Sea al estilo de tu misericordia, De tu perdón, De tu cariño, De tu ternura hacia todos, Así estaremos viviendo, En tu espíritu, De hijo de Dios, Oremos, Dios Todopoderoso, Concédenos, Alcanzar, El fruto de la salvación, Cuya prenda, Ya recibimos, Por estos misterios, Por Cristo nuestro Señor, Amén, El Señor esté con ustedes, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y permanezca siempre, Amén, Para una nueva semana, En la misericordia del Señor, Pueden ir en paz, Demos gracias a Dios, María de Nazaret, María me cautivó, Hizo más fuerte mi fe, Y por hijo me adoptó, tú. A veces cuando me pongo a rezar en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret. La Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios María que nos conduce al amor María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. Música